El bebé se ha recordado No con lágrimas y llanto Más bien lleno de alegría De la que alto aplodió tanto Siendo humilde se hizo grande Siempre dispuesto a ayudar Si alguien lo necesitaba Allí estaba corporal Allí estaba corporal El de un millón de amigos El del que tira el dado En que el pueblo erigió Para estar siempre a su lado Queremos darte las gracias Por tanto que tú nos diste Porque tú te superaste Y barreras tú venciste En que el pueblo erigió Dios lo recibe en su suelo Como discípulo amado Pero debe estar pendiente Que el sábado está ocupado El Señor está consciente Y los ángeles hablan Y los viernes lleno en suelo El sábado es De corporal El sábado es Y será siempre De corporal Corporal sigue ¡Argírense! ¡Argírense! ¡Ai! ¡Argírense! ¡Argírense! Gracias.